En los temas, el senador Óscar Ortiz denunció la falta de control en el Banco Unión tras revelarse un nuevo caso de desfalco. El MAS, por su parte, anuncia que pedirá celeridad en las investigaciones. El nuevo desfalco del Banco Unión genera diferencias entre parlamentarios de oposición y oficialismo. La gente que el gobierno nombra en este banco estatal, tanto en su directorio como en su gerencia, no tiene la capacidad de administrar este banco adecuadamente. Nosotros vamos y denunciamos como nuevamente se ha realizado a través de una investigación en el Banco Unión. Óscar Ortiz asegura que no hay control en el Banco Unión. Pero está claro que es alarmante que hay un banco que es propiedad del Estado boliviano en su casi totalidad y por lo tanto cada desfalco afecta al patrimonio de todos los bolivianos. El presidente de la brigada parlamentaria aseguró que se tiene que sancionar a los culpables. Pedimos que se pueda agilizar este caso y se pueda hacer conocer al país y esa persona, si es responsable, donde corresponde, en la cárcel. Este nuevo desfalco del Banco Unión ha generado que la oposición pida control y el oficialismo castigo para los corruptos.